Un impresionante choque de dos vehículos ocurrió el domingo en el cruce del bulevar Abelardo L. Rodríguez y calle Garmendia, el cual dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, informó la Policía Municipal de Hermosillo. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron a los lesionados para atención médica y personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Dio apoyo con el corte de la energía de los automotores. El conductor del Pico, un joven de aproximadamente 22 años, quedó detenido en el lugar como presunto culpable del percance, pero un video grabado por otro conductor, ayudó a esclarecer los hechos. El video, grabado por Manuel Paz a través de una dashcam, reveló que el Ford Fusion Azul, en el que iba la familia, se pasó el semáforo en rojo y cruzó la calle provocando el fuerte impacto. Gracias al video compartido por el Hermosillense, pudo esclarecerse la situación y el joven que conducía el Pico y que había sido detenido, fue exonerado. ¡Gracias! ¡Gracias!